Sí, estuvimos participando en el segundo zonal, bien lo dijiste, en la ciudad de Esperanza, en los dos clubes. Estuvimos, bueno, con alumnos nuestros, estuvimos participando con tres alumnos en el primer inicio del torneo. Lamentablemente por cuestiones climáticas se tuvo que postergar y bueno, fuimos con dos alumnos a la segunda etapa, para llamarlo de una manera. Y bueno, obteniendo muy buenos resultados y bueno, sumando experiencia con los chicos y bueno, jugando al tenis, que es lo más importante, siendo feliz adentro de la cancha. Bueno, por el lado de Mora, consiguiendo el primer puesto, Lauti también teniendo una destacada participación, no llegando a las instancias finales, pero sí animándose a la competencia. Exactamente, los dos alumnos que estuvieron participando fueron Lauti de Alasta y Mora Ortiz. En el caso de Lauti, bueno, ganó un partidito en la primera etapa, que después fue la postergación y bueno, tuvo jugar dos partiditos más y bueno, tuvo muy buenos resultados, ya que los partiditos fueron parejos, pero bueno, no pudo clasificar. Y en el caso de Mora, tuvo la chance de clasificar y bueno, ganar la semifinal y la final y salir campeona del segundo zonal en Esperanza. Bien, después de todo, se trasladó al día domingo con ya, tal vez un evento más descontracturado, ¿no? Porque con estos colorín colorado que son un poco más, que no son competitivos. Exactamente, estuvimos participando el día domingo en San Martín de las Escobas con nuestra escuela y jardín de tenis acá del Club Argentinos, representando con muchos chicos. Realmente estuvimos participando con gran caudal de chicos en un encuentro de iniciación, como lo llamaste vos, colorín colorado, con más de 100 chicos jugando el día domingo. Así que fue fantástico, como digo siempre, sumando experiencia y con el acompañamiento de los padres, que fue fundamental para los chicos. Y bueno, disfrutando un poquito de ese día junto a ellos. Teniendo en cuenta que es lejos, ¿no? Hay una importante distancia. Más allá de eso, ellos se animan a participar y a poder concurrir junto a los chicos. Exactamente. Pertenece a otras zonas, a San Martín de las Escobas, pero bueno, recibimos siempre la invitación. Y bueno, vamos a cumplir, como para que ellos después nos devuelvan la visita. Y bueno, más rodaje tengan los chicos, más encuentros de iniciación puedan participar, mejor para ellos, para su avance y bueno, para seguir jugando al tenis. Ahora también un fin de semana muy cargadito. El sábado todo acá, todo acá en San Carlos en realidad. Exactamente, fin de semana cargado. Tenemos el tercer zonal del circuito del centro, acá en los dos clubes, tanto en argentino como en central. Y bueno, esperemos buena concurrencia de público y bueno, vamos a seguir participando con nuestra escuela. Así que bueno, vamos a esperar que el clima nos ayude y bueno, que sea un hermoso día de tenis. ¿Cuántas categorías participan? El jueves cierran las inscripciones, pero ¿cuánto más o menos es lo que esperan recibir en ambas instituciones? Mira, las categorías son en damas A y B y en tanto en varones hay cuatro categorías, varones A, varones B1, varones B2 y varones C. Y bueno, esperamos buena concurrencia ya que en los otros zonales fuimos incrementando de menos a más. Y bueno, esperemos que haya gran número de chicos y bueno, lo más importante creo que es el acompañamiento de los profes para destacarlo y de los padres también, acompañando desde afuera, desde su lugar. Y bueno, esperemos que todo salga lo mejor posible. ¿A qué hora comienza todo? ¿Hay una entrada o es libre y gratuito para los papás que quieran venir a observar el torneo? Mira, el comienzo no está estipulado todavía. Dependemos de la cantidad de chicos y la programación. Y la entrada es libre y gratuita para todos. Están todos invitados, gente que no conozca el deporte o gente que conozca a venir y a ver un poquito los chicos tanto acá de la ciudad de San Carlos como de otras localidades acá en la zona. Y bueno, para ver un poquito de tenis que está bueno siempre ver algo diferente. Exacto. ¿Y el domingo otro colorín? Domingo otro colorín en el pueblo de Santa Clara de Buenavista. Así que bueno, vamos a también seguir participando con nuestra escuela y jardín, ya con gran número de chicos anotados. Y bueno, como digo siempre, seguimos sumando experiencia, mucho rodaje para los chicos del Club Argentino y bueno, muchos encuentros y torneos para que ellos no pierdan el incentivo y la motivación que es fundamental para el niño. ¡Gracias!